Voy caminando, no rápido ni lento Voy escuchando las demandas de mi pueblo Crisis, hambre, violencia y corrupción Es lo que dejó tu estúpida ambición Crisis, hambre, violencia y desempleo Es lo que dejó tu toma de gobierno ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me extraño la bomba, nadie se culpó ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me extraño la bomba, nadie se culpó Ya estoy cansado de anuncios y spots De ver tu imagen en el televisor Si nadie me entró no da un poder Vienes y me cuentas que todo va muy bien Mientras en las calles violencia y desempleo Mientras en tus redes atrapas mil obrero ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me extraño la bomba, nadie se culpó ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Me extraño la bomba, nadie se culpó Tus negocios turbios no van a asegurarte Tarde o temprano tendrás que desnudarte ¿Dónde quedará tu imagen de inocencia? Debajo de mi suela, embarrada por la banqueta Crisis, hambre, violencia y corrupción 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 Crisis, hambre ¡Gracias!